Bueno, este domingo 13 de noviembre vamos a estar en la Plaza San Martín cerrando lo que fue el año de ferias, porque bueno, ya después en diciembre tenemos las ferias de Amstron, Tierra Mía y en esta oportunidad tenemos artistas de la localidad que van a estar participando más todo lo que se suma siempre en las ferias de sabores y colores. ¿A qué hora empiezan? Empezamos a las 4 de la tarde, como te dije recién, en Plaza San Martín hay emprendedores de la localidad, emprendedores que se sumaron en este último tiempo antes de lo que fue la feria pasada esta y emprendedores de la zona. Bueno, va a ser la última feria del año, si bien después todavía queda la feria grande que es la del aniversario de la ciudad. Así es, bueno, es un cierre bastante positivo porque la verdad que este año contamos con muchos emprendedores y muchos emprendedores de las zonas que se han acercado también a participar y bueno, la Plaza San Martín nos ha tratado muy bien el público también de esta zona, así que la idea el año que viene es seguir repitiendo acá y si tenemos el bracito, en el bracito fuerte. ¿Probaron en Plaza San Martín y ahí se quedaron? Probamos, la idea era probar en la Plaza San Martín y ir probando las distintas plazas y la verdad que el público lo recibió muy bien, así que decidimos quedarnos ahí y ya la gente como que se acostumbró también a eso. Así que por eso está propuesto que el año que viene es seguir volviendo a la plaza y hacer en nuestro lugar que es allá en el bracito fuerte. Bueno, ¿suman una faceta musical o artística este domingo? Así es, vamos a tener y esperemos que el año que viene se repita, así que invitamos a todos aquellos artistas que se animen a sumarse, a presentar lo que hacen. En esta oportunidad tenemos a dos cantantes de la localidad que nos van a estar acompañando y bueno, agradecerles también a las chicas por la predisposición de venir hoy y de estar el día domingo. ¿A qué hora terminarías, teniendo en cuenta que además de las emprendedoras se suma esta parte artística y musical, digamos? La idea es que dure, o sea, que dure hasta la tardecita, noche, ya los días se prestan para que la gente pueda quedarse. Tenemos servicio de buffet también, así que si quieren tomar algo que no sean los mates, también estamos. Tardecita, noche, no tenemos un horario de cierre, es hasta que la gente quede en la plaza. Acompaña. Acompaña. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con emprendedoras y con las chicas que van a estar a cargo de la parte musical. No llego a esta, ahí está. ¿Tu nombre, por favor? Andrea Minim. Andrea, ¿a qué te dedicas? Hago artesanías en resina, todo lo que es, como se ve acá, llaveros, lapiceras, portazahumerios y ceniceros. Arranqué por eso, pero ahí para hacer un montón de cosas. ¿Y cuánto hace que arrancaste, Andrea? Hacerlos un par de meses, pero en la feria, la feria pasada fue la segunda. ¿Trabajás solamente con este material, con resina? Sí, sí, solo con resina, sí. ¿Y se consigue? ¿Es un material que se consigue, difícil de conseguir? ¿Cómo es el tema? Y yo lo compro la mayoría de las veces por Mercado Libre, porque acá no se consigue tanto, pero está bueno porque se puede hacer muchísimas cosas. Yo arranqué por esto y hasta ahora, bien. También hago para hacer souvenirs y a mí me encanta, queda hermoso aparte. Me imagino que habrá, además de lo que mostrás ahora, debe haber varias cosas también para elaborar con este material, ¿no? Sí, con lo que fui vendiendo en la feria, también compré otros moldes, se pueden hacer posavasos, se pueden hacer también reglas, de todo, hay de todo para hacer. ¿Hace poco te incorporaste a la feria? Sí, sí, hace poco, sí. ¿Y cómo anduvieron las primeras ventas? La primera, no, superó las expectativas, así que hermoso, me encanta. Me gusta bastante ir a las ferias. Bueno, entonces el domingo te encontramos ahí en la plaza. Sí, el domingo sí. Bueno, mucha suerte. Gracias. Bueno, hablamos con las chicas que van a estar a cargo de la parte artística o musical. ¿Tu nombre primero? Buen día, Claudia Saldaño. ¿Claudia Saldaño? Sí. ¿Y? Celeste Galvano, nombre artístico Cielo. Muy bien. Chicas, ¿cómo se animaron a participar de la feria? ¿O las animaron? Yo vine a hablar por otra cosa y terminé con prenda diciéndole de cara dura, ¿viste? Porque las cosas se ganan de cara dura. Pero bueno, acá estamos contentas, con celeste y con vergüenza un poco. Sí, yo sé, vergüenza, sí. Pero bueno, trata de animarse para hacer lo que nos gusta. A mí me gusta, yo quiero largarme a esto. Entonces, como que, bueno, me sirve. También apoyo a las chicas de la feria. Un montón de chicas emprendedoras que están amigas, trabajando. Entonces, bueno, también darles a ellas. Yo he muchas veces ido a la feria y digo yo, hay música, pero estaría bueno que los artistas, porque somos muchos, que nos conozcan. No hace falta decir, no, o sea, y apoyar, nosotros así apoyamos. Y bueno, y a nosotras nos sirve también esa cosa para mostrarnos. Y bueno, y perder el miedo. Yo tengo, o sea, a mí me cuesta un montón porque yo después de la pandemia, yo cantaba antes en los atardeceres acá, hace 20 años atrás. Después dejé por, tenía una banda que se llamaba Morena y su banda. Dejé por problemas familiares, cosas personales. Entonces, bueno, ahora digo ya es hora de que yo me largue a hacer lo que me gusta. Y bueno, si tengo la posibilidad, acá estamos. ¿Y vos, Claudia, cuánto haces que te dedicas a cantar? En 2017 hubo un concurso, donde estuvimos en Marcos Juárez, las dos, también Lourdes, Lourdes que canta también, de aquí de Amtron, y nos presentamos ahí. Ahí me animé, fue la primera vez que me animé. Y bueno, de ahí siempre con mis amigas, los karaoke, la fiesta, todo, que no me pueden sacar el micrófono. Pero bueno, después empezamos a grabar algunos que otros temas, están pasando acá en la radio de Luis, en la radio también de Jorge, en la radio de Pablo. Bueno, la gente te apoya de acá, gracias a Dios, te apoya un montón. Así que bueno, recientemente, ahora dos semanas atrás, grabamos un tema las dos juntas, así que está sonando bien. Y bueno, acá estamos animándonos. Bueno, casualmente, el viernes tenemos que ir a Cruz Alta, a un boliche, donde nos vamos a presentar, a ver un show. Bueno, yo principalmente y ella también, que ella se va a presentar para que después la llamen a ella. Ahora, un mes atrás, me convocaron para la fiesta del asador, la primera fiesta que se hizo en Cruz Alta. Sí. Así que ahí me presenté también. Y como dice ella, perder un poco el miedo, la vergüenza, que por ahí uno se pone nerviosa, pero esto es lo que nos gusta. Como siempre digo, no somos profesionales, pero es lo que nos gusta hacer. ¿Y qué género musical hacen? Ahora estamos por el cuarteto cumbia, más o menos, porque las dos estamos ahí, pero a mí me gusta cantar tango, canto folclore, en mi Facebook siempre va a dar folclore, tango, bueno, cuarteto cumbia, rock si salen, lo que venga. A mí me gusta la música, en general me gusta, para mí es todo la música. Así que bueno, si se da, se canta. ¿Cuál es el tema del chico que presentaron juntas, que cantaron juntas? Sí, en YouTube está, en Lomis Estudio, de Luciano Loza, ahí está, en 200 copas. ¿Tienen alguna banda que la acompañan? No, todo con pista, ojalá, pero bueno, ya se va así, recién estamos intentando salir, bueno. Así que bueno. No, pero bien, demasiado. Amiga, deja solo ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber si es necesario, y nos tomamos a 200 copas que hayan en la barra, y cantamos juntas, inocentes, hasta que todas se vayan, esta noche voy a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es el y no sos vos.